hola bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial de lenas crochet el día de hoy les voy a mostrar hacer algo diferente vamos a realizar lo que es este tipo de suetercitos como ya viene navidad entonces quise hacer algo diferente entonces vamos a trabajar lo que son manualidades este suetercito lo pueden usar tanto como para la decoración o para poner ya en los regalos yo en este caso les voy a mostrar para qué los quiero vean aquí tengo una muestra de cómo yo los quiero por ejemplo yo los quiero para el forro de los regalos estamos lo que es aburrida de lo mismo de los moños de ponerle lo mismo siempre entonces podemos hacer esto y nos quedará de una forma muy bonita y también como les dije lo pueden usar para el árbol para decorar para lo que ustedes quieran ahora sí vamos a la lista de los materiales voy a estar utilizando lo que es hilo rojo y lo blanco estos son unos sobrantes de hilo que tenía por ahí este es de la marca eulali ok entonces trabajaré con esta marca y voy a trabajar con este gancho número 2 para iniciar lo que vamos a hacer vamos a realizar lo que es una cadena inicial tomamos nuestro hilo y nuestro gancho y le damos la vuelta completamente y sacamos acá y esta sería nuestra cadena inicial aquí vamos a subir 1 2 3 y 4 cadenas déjenme enfocar esto bien ok tenemos aquí 4 cadenas cuando tengamos listo lo que son las cadenas vamos a realizar aquí vamos a pasar a la siguiente y vamos a realizar un punto bajo pasamos a la siguiente y realizamos un punto bajo y aquí en la última un punto bajo ahora vamos a subir una cadena le damos la vuelta y vean acá en la parte de atrás de nuestra cadena vamos a realizar un punto bajo nada más tomando lo que sería la colita de acá no vamos a insertar nuestro gancho completamente por toda la cadena sino que nada más vamos a tomar la mitad y realizamos un punto bajo de igual forma aquí en el último hacemos un punto bajo hacemos una cadena le damos la vuelta le damos la vuelta y pasamos y hacemos aquí en esta colita vamos a realizar un punto bajo de igual forma hacemos en el siguiente y en el siguiente esto es lo único que vamos a realizar ok vamos a hacer así hasta completar 8 vueltas cuando ya tengamos las vueltas que necesitamos aquí si ustedes lo quieren hacer un poco más grande nada más tienen que que al inicio en vez de hacer 4 cadenas hacen más cadenas y que les quede a una buena altura porque esta es la parte del cuello y también si lo quieren más ancho entonces nada más tienen que aumentar las vueltas acá ahora vamos a unir y aquí lo que vamos a hacer es puntos deslizados pasamos al siguiente punto de ambos lados y hacemos un punto deslizado y de esta forma ya lo hemos aquí unido acá nada más realizamos una cadena y cortamos acá ajustamos bien esta parte y le damos la vuelta para que la unión nos quede por el lado del revés de igual forma no se va a notar porque es un trabajo súper chiquito entonces no se nota mucho ok y esta sería la parte del cuello ahora vamos a hacer lo que es la siguiente vuelta tomamos el hilo de otro color hacemos nuestra cadena inicial y buscamos algún punto lo voy a iniciar aquí donde termine este inserto mi gancho tomo mi cadena y aquí voy a subir una dos y tres cadenas que sería mi primer punto alto tomo una lazada voy al siguiente aquí ustedes van viendo donde ubican sus puntos ok hacemos un punto alto una cadena de separación tomamos una lazada y ahí en ese mismo espacio donde hicimos este punto alto vamos a realizar otro punto alto que es lo que trabajaríamos aquí son puntos B ok tomamos una lazada sin hacer cadena de separación y pasamos y pasamos el siguiente punto aquí es necesario que los hagamos bastante pegados ok los puntos porque aquí así nos quedan suficientes y no nos va quedando muy pequeño nuestro trabajo aquí en ese mismo espacio donde hice mi punto alto voy a realizar otro punto alto tomo una lazada sin dejar cadena de separación voy al siguiente punto y realizo mi punto B que es un punto alto una cadena de separación tomo una lazada y ahí mismo otro punto alto otro punto alto tomo una lazada voy al siguiente hago una cadena de separación y ahí en ese mismo punto un punto alto continuaré y ya cuando esté aquí para cerrar vuelvo con ustedes aquí ya terminé mi vuelta en total realicé 13 puntos B 12 y este que todavía me falta recuerden que aquí subí con 3 cadenas entonces aquí voy a realizar mi otro punto ahí mismo donde subí mis 3 cadenas voy a realizar un punto alto una cadena de separación una cadena de separación y voy a contar una, dos y en la tercera un punto deslizado hacemos otra cadena acá cortamos y ajustamos bien esta hebra ahora tomamos el hilo del otro color en este caso nada más voy a hacerlo de blanco y rojo y acá lo que vamos a hacer vamos a ubicar la cadenita de separación que tenemos acá y ahí voy a iniciar mi trabajo inserto el gancho tomo mi cadena tomo mi cadena y voy a subir una, dos y tres así como hice en la vuelta anterior nada más subir 3 cadenas que cuentan como mi primer punto alto tomo una lazada y no voy a tejer aquí no voy a trabajar en esta parte porque ahí no hicimos cadena de separación nada más vamos a trabajar aquí en el centro del punto B que es donde hicimos el punto alto la cadena de separación y el punto alto entonces me voy directamente a ese espacio y voy a realizar un punto alto una cadena de separación un punto alto y ahí en ese mismo espacio y ahí en ese mismo espacio otro punto alto tomo una lazada tomo una lazada y me voy al siguiente espacio donde realice mi punto B una cadena de separación y ahí mismo un punto alto y me va quedando de esta forma tomo una lazada tomo una lazada me voy al siguiente espacio un punto alto una cadena de separación y en ese mismo espacio otro punto alto y así sucesivamente hasta completar y cerramos aquí aquí ya estoy terminando tomo una lazada y voy aquí al espacio donde subí mis tres cadenas y hago un punto alto y una cadena de separación contamos aquí una, dos y en la tercera cadena ahí realizamos un punto deslizado y cortamos nuestro hilo de esta forma de esta forma nos tiene que ir quedando para la siguiente vuelta ya vamos a dejar el espacio donde van a ir las mangas entonces lo que hacemos aquí tratamos de que nos quede así por la mitad y que nos quede un punto B de este lado y un punto B de este otro lado ok entonces lo que vamos a hacer vamos a marcar aquí dejamos uno de este lado y uno de este lado y tengo aquí un pedacito de hilo y voy a insertar y voy a insertar en ambos lados para no perderme aquí vean de esta forma y de este lado también vamos a dejar que nos quede uno uno de este lado y uno de este lado entonces dos puntos B y voy a iniciar de acá ya tengo mi cadena inicial lista entonces en el espacio subo una dos tres cadenas tomo una lazada voy al siguiente espacio y aquí si voy a realizar mi punto B un punto alto una cadena de separación y un punto alto voy al siguiente punto y realizo mi punto y aquí ya es donde marqué lo único que el hilo era muy chiquito y se me salió entonces entonces tomo una lazada voy a este punto y realizo un punto B tomo una lazada y paso directamente a este otro lado ok que aquí es donde tengo marcado que lo vean lo vean entonces dejo uno y dos y voy a pasar al tercero sacamos el hilo que no lo necesitamos hago un punto alto una cadena de separación y ahí mismo un punto alto y así de esta forma me quedará este espacio acá que es donde van a ir las mangas continúo acá haciendo mis puntos B y esta sería la última de este lado porque aquí tengo un punto B y mi segundo punto B entonces lo que hago aquí tomo una lazada y paso directamente aquí al tercero que fue donde inicie y realizo un punto alto una cadena de separación y en la tercera cadena vamos a unir con un punto deslizado hacemos una cadena y cortamos ajustamos ajustamos bien esto y aquí va quedando vean aquí tenemos un espacio para una manga y aquí el otro ahora vamos a cambiar de color y vamos a hacer punto B en cada punto B voy a realizar las vueltas que necesito y ya vuelvo con ustedes para mostrarles cómo realizar las mangas aquí ya terminé vean en total realicé una dos tres cuatro cinco vueltas después de aquí hice aquí el espacio realicé que fue esta la primera hice dos más ok dos después de haber dejado el espacio aquí ya me adelante hice una manga así que les voy a mostrar cómo realizarlas aquí en esta parte van a insertar el gancho en este primer punto y van a subir tres cadenas traten de acomodarlo como puedan trabajar mejor acá en el espacio donde tengo el punto B voy a realizar un punto alto y aquí en este siguiente un punto alto y así sucesivamente hacemos un punto alto en el punto B y un punto alto acá donde no hicimos cadena de separación ahí también vamos a trabajar hacemos uno acá que era mi último punto B y lo que hacemos que tomamos una lazada y pasamos directamente acá donde es el otro punto B buscan como acomodarlo bien para trabajar que se les haga fácil porque como es un trabajo pequeño entonces como que se hace un poquito complicado poder agarrarlo bien entonces acá tengo cuantos puntos altos déjenme contarlos tengo uno dos tres cuatro cinco y seis puntos altos ahora vamos a unir en la tercera cadena vamos a realizar un punto deslizado subimos una dos tres cadenas y sobre cada punto alto vamos a realizar un punto alto el siguiente y así vamos a estar trabajando nada más puntos altos sobre cada punto alto y acá en este último punto vamos a unir ya hice todos mis puntos altos acá en la tercera cadena unimos con un punto deslizado y así vamos a continuar hasta completar las vueltas en este caso yo realicé una dos tres cuatro cuatro vueltas entonces voy a terminar las otras dos vueltas que me faltan vean que ya terminé las dos aquí lo que hice fue una vuelta de puntos bajos y es lo mismo que voy a realizar en esta parte les voy a mostrar para que vean cómo va a quedar y lo mismo le hacen en las mangas ok una vuelta de puntos bajos y queda más bonito subimos una cadena hacemos un punto bajo en el siguiente punto aquí si no solo vamos a trabajar en los puntos B también vamos a trabajar en esta unión de aquí donde no dejamos cadenas hacemos un punto bajo en el punto B y uno acá y así sucesivamente vean aquí ya lo terminé qué bonito quedó aquí el acabado y le puse este cordoncito que es para guindar bueno ya ustedes lo pueden usar para lo que gusten espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy y hasta el próximo vídeo adiós